Hola, esta es la introducción a este clip de Lucio Arce, que me parece maravilloso y quiero contar las circunstancias. Anoche, 27 de noviembre de 2014, River en su cancha eliminó por 1 a 0 a Boca de la Copa Sudamericana 2014 y pasó a la final. Un grupo de amigos, todos jugadores de fútbol de más de 50 años, integrantes de un equipo que juega un interclub en la zona norte de Buenos Aires, se reunió para ver ese partido. Bécar, una noche extraordinaria, linda, calma, sin viento, estrellas, buen clima y partido definitorio. Más de 30 personas, muchos de River, muchos de Boca, unos los sufrimos, otros los disfrutaron. Terminó el partido, seguimos en la reunión y agarró la guitarra Lucio Arce, cantante de tango especialmente, fanático también de los Beatles, y con su guitarra nos deleitó con un par de canciones futboleras extraordinarias. Conózcanlas. Esta canción no la escribió, esta la escribió un amigo que desgraciadamente murió en el 2009, pero dejó este testimonio certero. Esta canción se llama No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Jorge Pandelucos, conocido como Alorza, se muere en el 2009. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, O si fue el backcentral que lo tapó, justo en el momento cumbre. Pero venimos de tan lejos, señor juez, con papeles en las manos, Para que usted no deje mudo el corazón, señor juez, no fue penal. Y le juro, desde aquí donde yo estoy, desde atrás del alambrador. Lo vimos, todo muy claro, señor juez, se tiró, no lo tocaron. Es que venimos de tan lejos, señor juez, con banderas en las manos, Pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez, no fue penal. Lo veníamos aguantando con los diez, con coraje y con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que venimos de tan lejos, señor juez, con papeles en las manos, Pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez, no fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre. Pero Dios sabe que usted se equivocó, la reconcha de su madre. Y es que venimos de tan lejos, señor juez, con papeles en las manos, Pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez, no fue penal. No... Dejo, esta es la parte que ha llegado a los 30 segundos de partido. Dejate de joder.